Alli, esta chingadera esta conectada a la computadora Este carro no lo tenes más detalle Este está afuera So, estoy dejando la energia de la computadora Y aqui se puede ecualizar, puede subirle, todo no? So, tiene que estar aqui en PC Ahi esta, ahi no esta usando la computadora No, como no? Alli esta, esta adentrando la señal Pero, habla? Si, ahora, y ahora se puede Aja, los dos son Pero, we are trying to figure out como va a agregar ahora en el video Esto, aqui tenemos el video capture Osea, el video que aparece Aja, so Ese tenemos que apagar You know? Porque esta vivo cuando esta así Lo que aparece y miramos cual es No, no Can you, if you select it right there on the style grade bar on the easy scene 3? Bueno Bueno Y luego Y luego